No te regreso a mi lado, para que me ves, para que me crees Aplausos para el baile de pingüino Besos y caricia Y el cariño Y el cariño Aplausos para este, dentro de mi pecho Yo espero, voy esperado Para que me veas, para que me veas Besos y caricia Muchas gracias Muchas gracias Helen Ochoa para servirles Con el equipo de gerencia 360 Muchas gracias por estar aquí Por apoyarme a mi, por apoyar a mis compañeros Se les agradezco de todo corazón Bueno, estamos felices Y como no quedarte seguro Para ver nuestra blanca Y enamorada Que ven de tu hermosura Y tu mirada No es un amor tan bonito Que nosotras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor Y no se manja Y no se manja Amor de cuatro perdedos Nadie puede, quiere saberlo Solo lo que tú me quieres Yo por ti me estoy poniendo Y aunque pase lo que pase Y en el amor Y en el amor tan bonito Así es, escucho Que lo quiere papacito Nace un amor tan bonito Tanto fueron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el sabor que manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo siempre tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pasé lo que pase Serás mío aunque sea en silencio Platicando con el chiqui baby O sea Jonathan Sánchez Me di cuenta Que en el amor No hay edad No hay prejuicio No hay distancia Si se quieren Se quieren Se extrañan Y no se dejan de amar Por eso me gustó esta canción Espero que ustedes también Perdóname Perdóname Que me haya interrumpido Nuestro sueño De repente me ha llevado La rosada Y un abrazo tuyo Lo que más deseo Ya no sé Tal vez es descansado Pero quiero Que me hagas especial La madurada Y no se olvide de mí De donde desperté Con sentimientos Si te despedir Por lo que quise robarte Y no se olvide A mí me corto Si te despedir Un poco tu miedo Y quise arrocharte Por su vida Desde cuando te perdón Si te despedir Por lo que quise Un beso en tus labios Y a suerte De nada No te quiero Para relajarme No me mueves No me necesito Te siento Si te despedir Por lo que quise Tú me hagas el amor ¿Dónde está el amor? ¡Dónde está el amor! ¡Dónde está el amor! ¡Dónde está el amor! Lónde está el amor De donde és Ya no sé Si estás cansado No te quiero que me hagas especial a la maravillana y no te muero de ti te pides verte con sentimiento si quieres verte de ti se roba tus lujos abre mis ojos y sentiré un poco de miedo y no abrazarte y estar segura de que conmigo te vengo y no te despedir porque te sientes con tus labios y a tu tarde amado quiero para relajarte donde es la necesidad te siento te lo eres porque es porque quiero que me hagas el amor te lo eres porque que nunca se te olvide mejor es porque quiero que me hagas el amor ooooh de cielo porque me siento aquí no puedo bailar yo solo aquí hay alguien aquí que tal vez se aviente y sepa ¡Suscríbete! 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 A ver la mazuta Dale, dale, dale ¡Muchas gracias! No me digan mucha ropa, yo no soy un poco niña ¡Eh! No me digan mucha ropa, yo no recuerdo bien De con su suelo me rinco que me ha hecho también Ahora que no tengo a ver, me pides sin cesar No me he pasado, no vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás tú? ¿Qué estás tú? Yo te volvemos a ganar Sería igual que ayer los dos Por valor el de una No solo por tu amor Así es, así es Una vez lo confesé Mi amor me vuelve bien Y entonces él me dijo que La verdad es muy tan grande Y ahora que el momento de sentirme sin cesar No olvides de pasarte No vamos a empezar ¿Cómo estás tú? Tú, tú Que estás si tú Seguirás en el asunto Y tú y yo Volvemos a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!